Saludos, saludos, Tony. Saludos, saludos, ¿cómo está todo? Bien, bien, Tony, ¿y tú cómo estás? Él está teniendo dificultad el internet. Hoy en día, señores, es casi algo común. ¿Qué te puedo decir? Algo que estamos haciendo, sí. Sí, está fallando un poco la comunicación. Sí, sí, pero decía que eso es casi común. Como está este asunto de la gente que está en casa, todo el mundo está usando internet casi al mismo tiempo, imagínate. Sí, sí, no. El mundo entero está así. Sí, no, y tengo a mis niños ahí que están metidos en jugando, ¿cómo se llama? PlayStation y todas esas cuestiones, ¿tú sabes? Yo veo. Sí. ¿Cómo está todo? ¿Cómo le va? Pues nada, Tony, gracias. Gracias, Tony, por estar con nosotros. Le damos gracias a Dios por tener la oportunidad de compartir contigo en este día. Y gracias por aceptar nuestra invitación de estar con nosotros en este conversatorio, donde esperamos que te sientas súper, súper bien. Cuéntame cómo estás tú, cómo estás pasando todo esto, la cuarentena. Espero que todo esté bien. Oye, todo bien, en verdad. Gracias por la invitación. Bueno, no, no, tranquilo. En familia, tú sabes, teniendo mucha paciencia, que es lo importante. Creo que eso es lo que tenemos que ahorita tener todo. Porque ahorita se sale de las manos a veces muchas cosas que queremos hacer. Y bueno, hay que cumplir, tú sabes, con la cuarentena y cuidarnos mucho, porque es lo más importante. Eso es correcto, eso es correcto. Tu papá, nos vimos celebrando ahí. Creo que el día 2. Sí, sí, sí. El 2, 2 de julio. Sí. Ok, ok. Bueno, en verdad, súper bien, sí, sí. Él ahorita lo agarró la cuarentena por allá, por Orlando. Él la pasó, sí, lo pasó con mis hermanos. Gracias a Dios. Y bueno, ser un hijo de un pelotero, y bueno, con lo que hizo papá, en verdad, súper orgulloso con todo lo que pudo hacer él en el béisbol. En verdad, con él, súper agradecido, porque siempre fue el tipo de padre que nunca me obligó, ni estuvo detrás de mí para que yo jugara béisbol, pues, ¿me entiendes? Siempre fue el tipo de padre que me dejaba tranquilo. Pero, hey, si tú quieres jugar béisbol, tranquilo. Lo que tú quieras hacer, pero siempre en esa parte. Y tengo que agradecerle eso, porque veo que hay muchos niños que le meten presión de que tiene que ser esto, tiene que ser esto. No, no. Todo con calma, todo con calma. Y bueno, ellos van hablando poco a poco. Mientras va pasando el tiempo, ellos van diciendo qué quieren hacer, pues, en la vida, pues. Ok. Entonces, ¿tú entiendes que fue muy importante esa libertad que te dio de tu poder elegir? Oye, sí. Yo pienso que es lo mejor, de verdad. Oye, en verdad, bueno, como ahorita muchos dicen, hey, ¿por qué tú fuiste el pitcher y el bateador? O viceversa, o sea. Y ahí está la cuestión. Él nunca se puso conmigo, que si no, vamos a batear y eso. Pienso que fue algo como que él quería quitarme ese peso encima. Así lo cogí yo, pues. Y bueno, por eso te digo. Y eso para mí fue súper, súper, súper bien, pues. Como profesional. Y creo que fue lo mejor, Tony. Porque al final, como tú dices, si te hubiese guiado por otra vida, de que no, tú tienes que ser pelotero. Porque fíjate, fíjate quién fui yo y no solamente un jugador, sino qué tipo de jugador. Correcto. Entonces, ¿eso te quitaba presión a ti también? Sí, 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 claro. Quita mucho la presión. Pero nunca, nunca, eso sí, nunca quita el enfoque, lo que uno quiere lograr, pues. Eso es lo más importante de nuestro, de lo que uno tiene previsto y tiene que desea, desea, los logros que uno quiere, pues. Bueno, correcto. Firma para los Yankees en el año 1995. Perfecto, perfecto. Háblame del impacto, porque muchas personas quisieran pertenecer a esa franquicia de los Yankees. Sí, oye, en verdad, en ese momento nosotros, bueno, aquí en Venezuela, este, teníamos la, 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 la facilidad de tener academia de, de grandes ligas, pues. Este, en ese momento nosotros, yo estaba, yo crecí en un pueblito muy pequeño. Entonces, este, este, un escabo aquí, Alquimia de Rojas, que él tiene mucho, bueno, trabajó mucho tiempo con, con los Yankees. Él fue a la casa, habló, habló con mi papá. Entonces, bueno, tú sabes, mi papá, el protocolo de que, mija, hijo, ¿quieres jugar? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres quedarte estudiando? Y claro, uno como joven, este, yo decidí irme para Maracay, pues. Este, eh, un estado como a, estamos hablando como a seis horas de aquí donde yo vivo. Ok. Bueno, entonces, en ese entonces, bueno, este, era una organización muy buena, muy buena aquí en Venezuela. Este, estaba Baltimore, White Sox, eh, habían varios equipos. Pero bueno, tuve la dicha de, de, de caer con ellos, de tener, este, de tener buenos entrenadores. Este, pienso, eh, lamentablemente la mayoría de ellos, este, fallecieron. Eh, pero de verdad que tuvieron, tuve unos coaches súper buenos con ellos y tuve la posibilidad, obviamente. Este, date cuenta que hasta no hace mucho, eh, a mí me firmó Rudy Santín, que estuvo viviendo en Dominicano. Sí, que en paz descanse también. Este, y bueno, eh, con la cuestión de que ellos siempre, él venía como dos veces al año. Este, y bueno, y tuvo la oportunidad del segundo año que vino, me vio, o sea, el primer año me vio dos veces, después la tercera, y por la cuarta vez que él vino, ya por lo menos, este, tuvo la conversación con mi papá. Y bueno, este, se pudo llegar al acuerdo para firmar con ellos, pues, pero, pero, pero algo, algo muy, muy especial, de verdad, pertenecer a esa organización. Ok, ok. Eh, luego de los Yankees, pasa a los Medias Rojas de Boston, donde tiene una breve estadía, ¿no? Si se puede llamar de esa manera. Sí, 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 yo, este, el, el, yo estaba en clase A media, en ese entonces, y, eh, bueno, estaba terminando, estaba terminando la mitad de temporada, este, estaba teniendo buen año yo ahí en clase A media. Ok. Y, y ese año, bueno, me llamaron, yo cuando, este, me dijeron, mira, vas para el Juego de Estrellas. Ya yo estaba, ya yo estaba casi listo, estamos, nosotros estamos cuando fuera, fuera de casa. Entonces, yo agarré y, bueno, eh, yo metí mi ropa tranquilo, yo regresaba a, eh, a donde estábamos nosotros y después, y yo, después me iba para, para el Juego de Estrellas. pero cuando estaba terminando ya la serie, la última serie, la primera mitad me dijeron, hey te cambiamos, yo le dije hey, pero yo tengo mi ropa ahí en casa, no, no tienes que irte una vez y yo le dije, no, pero yo no puedo ir con yo no puedo ir con tres mudas de ropa nada más que yo traje, entonces bueno en ese momento, ellos me dijeron no te preocupes, nosotros le decimos a los roommates tuyos que las empaquen y te las enviamos a donde tú estés y bueno, y así fue, agarré mi ropa y me fui y después, bueno, esperando que me llegaran los demás allá en claseada fuerte que estaba yo, en Fort Myers con Boston eso es en Miami, Florida en Florida, sí, en Florida ok, ok, ok entonces, luego de estar en los Medias Rojas de Boston viene uno de los cambios que en la historia del béisbol se ha mencionado más que es el cambio de tuyo conjuntamente con Carl Pavano hacia los Expos de Montreal por Pedro Martínez ¿qué te pareció ese cambio nueva vez? oye, de verdad este fue medio medio fue una buena experiencia primero porque nosotros nos fuimos estamos hablando como en octubre a finales de octubre nos fuimos a Fort Myers este que supuestamente teníamos un entrenamiento de varios jugadores por eso bueno este ahí había uno veinte jugadores creo que había quien tenía que tenía Boston ahí en ese entonces entonces todo practicando todos los días todos los días igual como Spring Training igualito practicamos jugada todo todo pero nadie sabía el por qué estábamos ahí pues o sea pensamos que todo el mundo está nada más entrenando normal este algo de la organización ok ok entonces llegó diciembre y no decían nada de verdad y eso y y todo el mundo tranquilo todo el mundo o sea sin hacer nada de repente llegó el 20 de diciembre bueno señores señores recuerden que estamos en vivo algunos fallitos técnicos producto de de ustedes saben todo esto de de la cuarentena que todo el mundo está en su casa usando su internet hay algunos fallos técnicos pero esto es en vivo señores esto es en vivo y estas son cosas que pueden pasar así es que vamos a esperar por listo escucha ahora ok ok si 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 te escucho entonces estamos en Fort Myers bueno unos 20 jugadores si entonces nosotros ahí si nosotros practicando ahí en Fort Myers este llegó diciembre y en verdad ya yo estaba desesperado porque como te digo nosotros los latinos estamos acostumbrados en diciembre estar en su casa tú sabes compartiendo en familia y eso y eso bueno eso yo creo que es una tradición de nosotros me entiendes entonces bueno este el 20 oye de verdad nosotros todavía en Fort Myers practicando bueno hasta yo me regresé casi el 23 de diciembre y después se dio el cambio después fue que nos dijeron después que nos dijeron el por qué nosotros estábamos ahí cuál era el propósito de nosotros ahí o sea de las prácticas en Fort Myers ok ok cuando llega a Montreal eh asumo que ahí sentiste te sentiste como en casa o sea cómo cómo fue tu estadio en Montreal qué te pareció la llegada ahí Felipe los demás compañeros oye oye muy bien en verdad porque este nosotros estamos ahí llegando yo llegué perdón y bueno había muchos habían varios venezolanos estaba Guero Urbina estaba Raúl Chávez que me ayudaron mucho mientras este ese año fue mi primer año me invitaron a campo de entrenamiento entonces pero como yo venía yo los años anteriores no había terminado la liga completa este yo ese año el pitching coach este de 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 Montreal en clase de fuerte me dice hey ven acá tengo que hablar contigo me dice oye aquí tú puedes acabar la liga tú puedes ser líder ponche o sea la efectividad todo pero tú vas a jugar todo el año aquí en clase de fuerte yo le digo bueno no hay problema yo no tengo ningún problema con eso y en verdad ese año me fue súper bien este teníamos un oye un buen equipo muy buenos prospectos de verdad y este y bueno y así fue este me sentí en casa por eso por esa parte pues porque eh Guero Urbina eh Raúl Chávez me tendieron la mano en ese momento que en verdad uno como joven tú sabes uno llega como medio perdido pero este ya le dan la comodidad a uno pues al uno llegar sí porque había mucho latino en Montreal ah bueno sí claro este sí no no demás este estaba Vladimir bueno dominicano puertorriqueño había todo panameño o sea para de contar de verdad que había que había buen núcleo núcleo y y todos éramos unidos fíjate nosotros todos todos éramos este señores eh bueno estamos teniendo algunos lejeros ok seguimos Tony sí ¿me escucha entonces? sí sí te escucho bueno entonces este yo me me sentí en casa pues después de que me subí de que estuve en Grandes Ligas este compartí con todos los muchachos de verdad que es súper súper bueno ese ese ambiente dentro de Clubhouse ok háblanos de la experiencia de jugar al lado de Andrés Galarraga porque coincidieron ustedes en Montreal sí 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 no no de verdad este muy especial eso ese ese momento de verdad porque primero este yo conocí a Andrés siendo un niñito él jugó con mi papá ¿me entiende? entonces este creciendo o sea siempre y y mi papá y él siempre amigos tú sabes siempre esa ese tenían esa esa comunicación esa amistad y bueno yo viéndole de niñito niñito este oye jugar al lado de él fue algo especial y cuando tú ves una persona de tanta de tan grande trayectoria de que se una a uno a los jóvenes pues porque lo que había bastante habíamos muchos jóvenes ahí con con Montreal y que se y que se una a nosotros y actúe y y y y nos nos guíe ¿me entiende? como otro más de otro otro novato más del equipo del grupo eso fue este muy especial de verdad de parte de Andrés qué bueno qué bueno háblanos de tu relación con quienes conserva de me no sé si me escucha señores tengo tenemos como habíamos dicho anteriormente algunos algunas pausas el producto de todo esto como habíamos dicho del tema este de la de la cuarentena de mucha gente que está en su casa que está todo el mundo en el mundo entero se está usando internet y por eso a veces pues el internet a veces se torna vamos a ver vamos a esperar que Tony regrese parece que tuvo que salir pero seguimos aquí señores recuerden ustedes que esto es en vivo esperamos esperamos en breve a Tony Almas Jr con la que está estamos teniendo esta entrevista con él una entrevista extraordinaria de verdad nos placer saber tener con nosotros a Tony Almas Jr para nosotros verás un verdadero honor un placer enorme hijo de un gran jugador de grandes ligas Tony Almas y su hijo también Tony también ambos jugadores de grandes ligas personas de verdad muy 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 especiales es un orgullo para nosotros los latinos americanos tener personas como estas que nos representen en el mejor béisbol que tenemos así es señores vamos a esperar que Tony se vuelva a reconectar y podamos pues continuar con la con la entrevista señores así es así es así es así es señores así es y así seguimos así que vamos a esperar que él pueda conectarse recuerden como le decía esto es en vivo recuerden ustedes y estas son cosas que pueden pasar mi gente estas son cosas que pueden pasar en una entrevista así es que por favor no se me desespere en breve pues continuamos continuamos con Tony Tony Armas Junior así que ya ustedes saben mi gente no se me desespere alguien estuvo acá preguntando por la rifa la rifa fue ayer la rifa fue ayer para la persona que preguntaron alguien vi que preguntó ahorita que cuando fue la rifa de los 150 dólares fue ayer se lo sacó una señora de Cleveland y vive en Ohio Cleveland la rifa donde regalamos 150 dólares el día de ayer lo sacó repito una señora que se llama apellido Rodríguez fue la graciada de los 150 dólares así es señores esa es la situación Tony ¿cómo está? disculpa no tranquilo háblame de cuando ya me está hablando un poquito de lo de Andrés Galarraga de la experiencia pero háblanos un poquito Tony de tu relación en ese entonces con Montreal tranquilo tranquilo Tony no te preocupes esto es en vivo si esto es en vivo tranquilo si dime dime disculpa ok esto es en vivo no te preocupes ok háblanos de de tu experiencia de también jugar al lado de Vladimir Guerrero nos dicen que es un 3 metros oye si de verdad que con Vlad oye Vlad clase aparte una persona súper humilde una persona que siempre está pendiente de bueno de todos los jugadores como todos saben la historia de Doña Altagracia de llevarle bueno de él llevarle la comida pelotero visitante y nosotros mismos fíjate nosotros mismos del mismo equipo nosotros nos íbamos a almorzar para allá para su casa y compartir con Vlad y tremenda persona verdad junto a su hermano Wilton que estaba ahí también y bueno unas personas súper súper humildes lo que te puedo decir de verdad compartir en muchos aspectos con ellos dentro del terreno como fue en el terreno fue fenomenal pienso que ese ese tipo pelotero de verdad es muy poco verlo con todo su talento donde estaba él en ese momento para él tener esa humildad de verdad que era súper especial que bueno que bueno tienen ustedes comunicación o sea se comunican entre ustedes porque había muchos latinos ahí oye sí sí hace rato estaba hablando con él por cierto estamos por whatsapp estuvimos ahí un rato chateando y bueno nosotros sí nosotros tenemos un grupo ahí de ex-expos ok entonces tú sabes nos la pasamos ahí echando bromas hablando mucho ahí por whatsapp pero no ahí me imagino ahí me imagino que está entonces vladimir winton moisés vidro es correcto javier vasque vidro todo eso hablando cabrera este oye de verdad que bien muy 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 buen el grupo de verdad este compartir muchas anécdotas de bueno de cuando nosotros estamos todavía jugando qué bueno qué bueno pues señores vamos a irnos a una pausa señores vamos a manejar algo acá y regresamos en breve entonces ok gracias hermano ok salud buenas noches buenas noches buenas noches señores otra vez y ustedes saben cualquier cosa puede pasar no sé lo que pasó pero aquí estamos de nuevo que era importante pues bien hablábamos hablábamos tony que cuando ustedes se iban en el tren la casa de de vladimir guerrero obviamente la gente se comportaba a un nivel de respeto y todo lo demás mucho sí mucho 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 de verdad pero como te decía me imagino que si alguien quería pedir su autora o ustedes cómo se manejaban en ese sentido no no normal normal este como te digo el el o sea de más experiencia era vladimir pero no en ningún momento o sea era normal pues se lo le pedían a un autógrafo y ya listo una foto cualquier cosa este normal nada 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 de de gente falta de respeto ni nada de eso eso sí verdad que no se puede decir ok 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 dime cómo 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 está el desarrollo del béisbol en venezuela pues el desarrollo está muy está muy bien hay mucho talento de verdad eso que los los niñitos hoy día bueno como los chamaquitos de 12 13 años imagínate te parecen unos hombrecitos claro pero bueno pero el talento imagínate el talento en latinoamérica es algo algo este impresionante pues impresionante ojalá ojalá me gustaría ver esos esos chamaquitos cómo se llama competir competir con con gente de draft ya a 18 años en vez de 15 14 años que compitan los 18 años este ahí sí se le ve el talento el talento este ok ya desarrollado en su momento sí claro claro y en latino imagínate más rápido en latino se desarrolla este los 18 19 años yo pienso que ya ya está dando el visto bueno eso es eso es bien 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 interesante bien interesante tú sabes que es importante este tipo de academia y que se han desarrollado mucho en américa latina en muchos lugares bien bien importante tú a propósito de eso de qué edad son los jóvenes que tú tienes nosotros de 13 14 años 15 años este ese edad más o menos a veces bueno el primer pelotero que yo firmé fue de 20 años y eso que que bueno fue algo para mí fue especial por eso porque para firmar a un pelotero de esa edad es súper súper o sea difícil ya en el día de hoy sí entonces fue un pitcher entonces bueno para mí ese fue algo especial ¿me entiendes? pero siempre mantenemos a los muchachos esos 14 15 años este 16 si hay un chamo de muy buen talento se le da la oportunidad este para que lo vean pues entonces de esa parte ahí este a veces no nos importa si el chamaquito después de 16 años le van a dar 10 mil 5 mil 7 mil no importa lo importante es que ellos cumplan sus sueños este cumplan su meta para firmar porque hay veces que están ahí a los 17 18 años y tú lo ves con un talento wow entonces y ahí es cuando viene ah pero ¿por qué no firmó a los 16? a ver quién sabe no era el mismo jugador o sea no claro un año te puede hacer claro 6 meses un año te puede hacer cambiar la actitud claro bueno y eso es muy prematuro de verdad muy o sea no sé a veces pienso que apurar un niño a esa edad es demasiado no sé no estoy de acuerdo pero bueno cada cabeza un mundo claro claro ¿es más fácil firmar hoy en día para el profesionalismo que antes? no yo pienso yo pienso bueno hoy día sí hoy día sí porque antes antes era antes te veían jugando o no sé cómo usted le llama allá nosotros le decimos caimanera aquí jugando entre nosotros entre nosotros y el pelotero se desarrollaba así jugando con gente mayores mayores que uno claro y hoy día tiene mucha facilidad hoy día hoy día pide o sea hoy día es algo que tú dices wow así es estamos tan casi que a nivel del pelotero ya firmado claro claro antes antes no se veía debutar en grandes ligas a un joven que con menos de 20 años hoy en día 19 años uno ve en grandes ligas 20 es increíble es increíble sí pero bueno como te digo así pero lo que pero tú te pones a ver ok firman temprano llegan o sea pero hay que ver ese porcentaje de gente joven que llega hay que ver la gente la gente que se queda en el camino claro de los 17 o sea tú firma a los 16 años pero ese o sea estamos hablando que le estás dando a los 14 15 años ya le estás dando rosca eso chamo entiende si es picha es más 14 picha 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 entonces los trata como un tipo ya ya hecho entonces cuando vienes a ver cuando firman a los 16 17 18 años ya está lesión operado entiende es duro es duro es duro o sea el cambio porque como te digo la competencia en una academia ok tú compites contra cuatro cuatro tres chamaquitos pero cuando tú firmas ahí tú ves la competencia buena entiende ahí tú ves que ahí no vale edad ahí pero hay que tener hay que tener en mente eso el esfuerzo que hace un niño de 16 17 años contra una persona que ya viene de college de 20 21 años 22 años wow jamás una gran diferencia una gran diferencia por supuesto por supuesto sí entonces por eso te digo que me gustaría ver a los bueno a todos esos latinos a los otros este compitiendo los 18 años 19 años con con ese tipo de jugadores sería 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 algo bien novedoso y sería algo bien interesante poder ver eso de verdad que sí mucho te apuesto que por lo menos las lesiones las lesiones bajan por lo menos eso es así eso es así mira Tony ¿entiendes tú que estos grandes bonos que hoy en día dan en grandes ligas ha incentivado a esos jóvenes a inclinarse por el béisbol? disculpa ya que no te escuché muy bien esos grandes bonos que están hoy en día en grandes ligas tú sabes que hoy en día a veces le dan 5 millones para firmar 4 o 2 millones eso ha incentivado mucho a la juventud para jugar béisbol sí, sí, claro claro eso ya hoy en día o sea se ve más como un negocio pues me entiendes ya tú tú tienes un niño ya la mayoría piensan que que tienes un sello de dólar aquí en la frente ¿me entiendes? entonces es algo difícil no te creas o sea para que un niño se adapte hagan todas las todas las cosas o sea que hace una persona ya a nivel ya profesional ¿me entiendes? el día a día claro todas esas cuestiones pero es un arma de doble filo porque te dan los yo siempre hablo de eso con los muchachos míos yo le digo o sea que yo cuando estuve con los Yankees y y Montreal o sea ahí pasaron muchos este jugadores primer round que le dieron mucho dinero obviamente este pero la mayoría se quedaron en el camino ¿me entiendes? se conformaron nada más con el dinero que le dieron después que le dieron su dinero bueno eso fue perdieron el amor por el béisbol no hacían las cosas como tenían que ser y bueno sobrevive el que tenga corazón para esto el que le gusta el que ama el béisbol es el que sobrevive pero si tú firmas si tú firmas cuatro millones cinco millones y no y no tienes corazón para esto de verdad que no o sea va a ser una pasantía muy breve no va a llegar a ningún lado si si lamentablemente lamentablemente si porque tal como tú dices Tony es un arma es un arma de doble filo porque muchas veces se pierde el interés porque ya tiene su realmente tiene su vida económicamente resuelta si se quiere llamar así pero hay que tener amor al béisbol y respeto por el béisbol claro correcto correcto entonces tú ves por ahí entonces tú ves los que firman por menos tú lo ves trabajando a mil tú lo ves dando el doscientos por ciento se dirá se puede decir pero esos chamaquitos aunque a veces le meten el psicoterror de que no que tú firmaste por poco pero eso no importa ya cuando tú estás aquí que tú haces tú haces tus números y tú haces lo que tienes que hacer oye ahí no te no te o sea tú puedes tener alguien de competencia que le dieron cinco millones pero si tú haces tus números en cualquier momento te van a meter en esa lista de 20 prospectos de la organización y ahí y ahí daces tu vida de una vez claro y que al que le dan cinco millones de dólares y al que le dan diez mil dólares no hay garantía de que el que le dieron más va a ser mejor pelotero correcto si no no para nada para nada yo pienso en esa parte hay muchos que se equivocan en eso ¿me entiendes? porque este yo le digo a los a los chamitos míos yo le digo que ellos tienen que trabajar dependientemente te den 50 10 20 lo que sea oye el trabajo el amor oye nadie te puede quitar ese deseo ese sueño a grandes ligas a grandes ligas ah que tienen más talento ah bueno pueden tener más talento pero el mío va subiendo el talento mío va subiendo por supuesto y tienen el mismo chance sí y tienen el mismo chance correcto así mismo entonces bueno eso la parte que uno tiene que enseñar a los a los chamaquitos pues me entiendes porque siempre van a meter ese psicoterror bueno te dieron te dieron tanto y el otro le dieron tanto bueno aquí estoy logré mi sueño claro claro yo logré mi sueño o sea ya no es que se supone que el foco no debe ser el bono correcto no 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 para nada para nada este esa es la parte la parte bonita de esto entiendes cuando uno llega entrenamiento que todo el mundo es igual claro claro todo el mundo comienza ahí de cero y si hay que meter mano como dice claro claro no no que van a haber unos que le dieron 5 millones y lo van a tratar mejor si claro eso es así como todo como todo tú estás haciendo una inversión este y bueno independientemente de como traten al jugador ese no es problema tuyo el problema tuyo es hacer números el problema tuyo es trabajar te desarrollaste trabajar en lo que yo tengo lo que yo tengo que mejorar ¿para qué? para el próximo paso mío ¿cuál es el próximo paso mío? bueno yo quiero ir por liga de rookie quiero ir a clase A y así sucesivamente sí sí ese debe ser ese debe ser el propósito pregunta por aquí ¿cómo es que este es el balbero loco el balbero loco saludo el balbero loco ah ok 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 pero ¿cómo así? que solamente te lo trajo aquí todo lo que sé porque yo yo ¿cómo se llama? yo viví en yo me crié en un pueblito un pueblito muy pequeño aquí en en Azuati y nosotros y como sea bueno obviamente o sea muy muy pequeño y bueno y yo otro antes de irme para entrenamiento siempre me iba trotando por la orilla de la playa pero esa vez esa vez me fui por prácticamente por la carretera y me llevó un carro por el medio sí entonces me atropellaron me atropellaron entonces tú dices que es el único carro que había ahí y me atropellé que coincidencia justo el día justo el día que decidiste no estés por la playa entonces ese día te atropellé y te tocó un carro que había está buena esa está muy buena esa sí sí dime dime eh Tony tus mejores amigos eh dentro o sea dentro del Baislow de Grandes Ligas ya ahorita vamos a hablar de dentro de lo que es el la liga de béisbol venezolana sí bueno bueno de amistad de verdad este o sea cinco mencióname cinco porque si me va a mencionarlo a todos o sea yo sé que son muchos pero cuáles son esos cinco mejores amigos que tú mantienes contacto con ellos todavía eh Henry Mateo eh Alex Cobar Andy Chávez eh quién más por ahí quién más y lo demás bueno lo demás siempre me estoy escribiendo con ellos este cómo se llama eh a diario pues prácticamente pero esos esos tres son los que lo que más o sea tú me entiendes estamos estamos escribiendo todo el tiempo ok que siempre están sí sí muy activos sí el gran el gran Henry Mateo sí 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 Tony de verdad eh ustedes jugaron mucho en Montreal ¿no? sí nosotros jugamos en Montreal sí nosotros vinimos de la rookie de la rookie cuando nosotros fuimos en la final en la rookie de los los yanquis nosotros fuimos a la final con ellos y le ganamos nosotros la final a la gente de Montreal este ok en el 96 creo en el 96 sí ok ok sí ok dice The Crazy Baber Crazy Baber sí el Valvera Loco ah el que jugaba pelota también sí no ese jugaba Toroma ese no ah dice que jugó con Henry Mateo en Puerto Rico sí no Henry no Henry ¿cuántos lados Henry? y también nosotros por lo menos tenemos un chat también de los ex expos y está ahí Vladimir Tavidro tanto toda esa gente ahí José Macías que también siempre estoy hablando con él José Macías bueno sí entonces bueno este me parece bien interesante eso ¿no? sí sí entonces bueno ahí estamos nosotros todo el tiempo enviándonos mensajes riendo preguntando a cada quien donde está y siempre estamos en esa onda ok 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 qué bueno qué bueno háblanos de 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 tu mejor momento en las grandes ligas oye yo creo que el mejor momento fue en el año creo que fue 2000 cuando bueno que tuve récord de 12 y 12 en verdad hubo un año yo creo en el año 2000 hay un año que tuve que tuve récord de 9 9 y 12 de 9 y 14 pero de verdad ese año fue muy bueno para mí yo lo tomé muy bueno porque fueron juegos que perdí ahí pues me entiendes este no fueron no fue este juegos que tú dices wow este no di la talla sino que lancé lancé mucho ini este bueno que la suerte no me acompañó no le importa pero si entonces bueno este en esa parte en esa parte gracias a Dios este creo que con Montreal esos dos años fueron fueron clave para mí este lamentablemente en el 2003 en el 2003 vino la la lesión este estamos nosotros jugando en Puerto Rico cuando me lesioné que bueno ahí fue prácticamente el año que que mi carrera se vino un poco tú sabes este para abajo ya sí un poquito cuenta arriba porque es lo que hablamos ahorita una lesión te puede sacar es correcto en ese momento bueno fue 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 duro pues porque para mí fue un año este en el cual yo comencé súper bien súper bien de verdad este el año 2003 este venía lanzando muy bien y bueno sucedió lo que sucedió pero bueno no hay no hay vuelta atrás no hay lamento gracias a Dios fue una lesión que sucedió dentro del juego que no voy a decir no que 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 andaba por la calle o algo me caí no 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 o sea sucedió en todo el juego y bueno este y listo claro ya eso es así eso es así háblanos de tu experiencia en el béisbol de Venezuela bueno el béisbol de Venezuela el béisbol tengo que agradecerle mucho al béisbol de Venezuela para mí fue en mis comienzos la parte clave porque ya nosotros ¿cómo se llama? este yo estaba joven y ya prácticamente nosotros nos enfrentamos ya jugadores ya hechos ¿me entiendes? ya jugadores ya eran de liga entonces cuando tú hablas de que tú tienes 17 18 años y te estás enfrentando a jugadores ya este bueno ya en grandes ligas tipo de triple A doble A entonces es algo que que te da esa fuerza porque tú dices wow o sea yo puedo pichar en Venezuela y le puedo sacar a estos jugadores entonces oye en una clase A por doble A yo puedo pichar también ¿por qué no? ¿me entiendes? entonces esa parte este nosotros bueno para mí me ayudó mucho que bueno que bueno eso es importante dentro del béisbol de Venezuela ¿cuál era ese bateador que más difícil se te hacía hacerle algo? oye yo pienso que ante bateador yo pienso que eran equipo equipo porque acuérdate aquí en el béisbol caribe de nosotros el juego se te puede ir en cualquier jugada cualquier error o sea el béisbol caribe entonces cuando tú hablas de eso de jugadores de repente tú sacabas a ese jugador que tú decías bueno pero este pero este es el más difícil el lado más difícil pero sacabas a ese y el que menos pensaba te daba el ir para ganarte el juego ¿entiendes? o para aprender para aprender la seguidilla entonces cuando tú entonces cuando tú cuando tú hablas de eso entonces estamos hablando de de equipos como Tigres de Aragua que todos los jugadores eran wow o sea este ponían la bola en play siempre estaban me entiendo este o sea en cualquier en cualquier cualquier bateador te podía voltear el juego eso es así y aquí en grandes ligas ¿a cuál equipo era quemado? wow los Marlins los Marlins fue el equipo que que de verdad este a nosotros bueno a mí a mí me trajo mucho dolor de cabeza este pienso que yo tengo un récord muy negativo con los Marlins pero este bueno igualito estaban como nosotros era un grupo de jóvenes este con mucho talento mucho talento de verdad y bueno este y lamentablemente bueno fue el equipo que más dolor de cabeza me dio me dio me dio a uno ok ok quizá quizá había Tony un exceso de confianza porque era un equipo tú sabes que mucha gente lo discriminaba porque entendían que no era tan bueno pero como tú dices había muchos jóvenes ahí con deseo de de dar lo mejor en grandes ligas oye pero si tú te pones a ver o sea no no era el exceso de confianza porque si tú te pones el equipo que tenían era muy bueno claro que sí tú te pones a ver tenía a Delelí tenía a Miguel que ganaron sí claro Ale González oye tenían jugadores súper ¿entiendes? entonces bueno tú te pones te pones a ver y wow o sea exceso de confianza no era no era o tenían tenían talento un saludo a Álvaro Espinosa y un abrazo oh ok pero ahí que está sí sí él que te está mandando saludos un saludo un saludo un saludo para él un excelente jugador también sí sí súper súper nosotros jugamos junto también ¿jugó con tu papá? sí jugó sí con papá y nosotros jugamos junto también creo con con Caribe con Caribe aquí en Venezuela jugamos ok 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 un jugador muy muy reconocido sí muy sí sí también en tu país mira sí sí no no súper eh Félix Hernández entiende tú que tienes la oportunidad de de convertirse en Salón de la Fama Miguel Cabrera ni te lo pregunto porque es seguro oye ve yo de verdad de Miguel sí o sea Miguel este los números que tiene Miguel son increíbles pero yo le estoy ligando que Félix por lo menos este bueno ya se sabe que este año no va a jugar este pero por lo menos sí por lo menos Dios quiera que juegue uno o dos años más que ponga unos números buenos para que o sea para que se retire con este oye en lo alto en lo alto de verdad que tuvo una carrera muy muy especial este en Seattle este y sí y espero y espero y aspiro que no este que se vaya por la puerta por la puerta grande pues este y tenía un campo de entrenamiento extraordinario extraordinario sí sí correcto correcto y son cuestiones de eso porque tú te pones igual igual que que Joan Santana oye pienso que un tipo con bueno con toda la trayectoria todo lo que hizo se lesionó y le va o sea se le quiso este pienso que una persona que también o sea también que si si hubiese lanzado lo el tiempo que tenía que hacerlo bueno la historia de ese los números sí pero bueno esto es lo que estamos hablando ahorita cosas que suceden claro saludos te manda Oneida desde Chile un gran abrazo saludo oye gente de Chile allá en Chile en Chile hay muchos 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 prospectos para allá ah ok hay algunos que están contigo allá o se desarrollan regularmente allá mismo en Chile no se desarrollan allá yo tuve yo tuve la oportunidad de ir para Chile con este con la MLB la asociación de pelotero de grandes liga y la embajada y bueno y estaban ya estaban los bueno muchos venezolanos allá y estaban estaban empezando a jugar ya los chilenos entonces entusiasmándose y por lo menos los chamitos venezolanos que están por allá de verdad con mucho mucho talento mucho talento de verdad este pero claro jovencito pero que tienen su sazón para jugar ok 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 eso es bien interesante porque el béisbol se ha estado expandiendo y donde no había cultura de béisbol o mejor dicho no hay cultura de béisbol no hay cultura hoy día se está practicado porque tú sabes que por ejemplo en Chile la cultura deportiva más popular es el fútbol el fútbol correcto correcto pero de verdad los niños que están ahí de verdad con mucho talento yo me quedé impresionado porque y la cantidad de niños que tú decías wow aquí les gusta el fútbol y todo pero los estadios full que tú decías wow no sale tanto niño jugando béisbol wow si si donde es un país que no es su deporte principal es es algo novedoso y es algo bien 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 interesante correcto si dime dime tony de del tiempo que tú jugaste entre ligas menores liga venezolana grandes ligas cuántos anillos oye nosotros yo me gané uno en la rookie quedamos campeón y en doble A en doble A fue oye en verdad fue un juego emocionante estamos nosotros el último juego de la temporada séptimo juego este tres hombres en base peleando por por tres carreras en el noveno dos a tres y dos venía a batir a Milton Bradley y Milton con tres y dos vino dio un grand slam a ganar el juego nosotros oye de verdad uno de los juegos más emocionantes que yo tuve verdad este el juego para finalizar para decir el final si el final si final ya noveno inning dos a dos a base llena tres y dos o sea y bueno ya último juego para acabarse si ya si para acabarse imagínate ganando y con qué ventaja si por tres carreras los Mets creo que eran los Mets si creo que eran los Mets que nosotros le ganamos en ese entonces no eso no eso es uno de los juegos más emocionantes que tú has tenido si 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 no no de verdad que ese que bueno en ese en ese en ese equipo este tuvimos varios jugadores bueno para mí compañeros muy especiales de verdad este que llegaron a grandes ligas y bueno y un talento súper que bueno que bueno mira a propósito del del béisbol eh caribeño tú sabes que con este tema de 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 las grandes ligas Tony eh se se dice que muchos jugadores de esos pues van a jugar en sus países cree tú porque por ejemplo en República Dominicana se dicen que hay muchos jugadores muchos jugadores de grandes ligas que van a ir a jugar allá se está comentando eso también en Venezuela de esa posibilidad que no es nada real pero es una posibilidad oye oye he escuchado varios varios que que han comentado eso pero no no te sé decir no te sé decir de verdad y bueno este de verdad no le cae mal a ellos jugar eh independientemente lo este bueno hay que ver también lo lo que los equipos vayan a hacer ¿no entiendes? claro porque con los pocos juegos no creo que vayan a meter este fatiga extrema no no ya es una exageración si si entonces ya no hay cliente para eso entonces hay que ver que sucede hay que ver que sucede este con los muchachos pues si si se van a si se van a jugar o no pero bueno este pienso que que talento hay este jueguen o no el talento está ahí de los jugadores pues sea dominicana puerto rico venezuela todo y bueno este talento hay de sobra que bueno que bueno como ve a venezuela eh la proyección para el clásico de béisbol 2021 o sea que las posibilidades este wow está bien muy interesante muy interesante ese equipo de verdad pienso que muchos jóvenes que bueno este se van a perder de vista se integrará a cuña obviamente ya nuevos jugadores mucho talento si mucho talento si este bueno más interesante de verdad más interesante no sé no sé qué decirte quién va a ganar si van a ganar pero este me gusta me gusta la proyección que tienen tanto de jóvenes ¿me entiendes? porque en el pasado pienso el primer año que fuimos nosotros este había más más peloteros experimentados este ya estaba Vizquel Edgardo Alfonso Maglio Belvin Mora todos esos jugadores ¿me entiendes? Frey García todos esos jugadores pero pienso que este año bueno para el año 2021 va a ser interesante por eso la juventud de muchos muchos equipos que bueno que bueno mira a propósito de ese tipo de jugadores háblanos de de qué le falta a Vizquel para entrar al Salón de la Fama que yo entiendo que ya debió estar oye aquí que pienso oye no sé no sé bueno debería para mí bueno yo pensé que era una él no va a lograr pero yo entiendo que ya debió estar sí sí pero no entiendo el por qué o sea por qué tanta tanta no sé no sé si bueno de verdad que no no me no me no me no explico porque porque Vizquel siempre se la llevó bien con con la con la prensa no fue un tipo me entiendes que tú digas no la prensa de repente no este no se la llevaba bien con la prensa y bueno lo van a castigar un poco pero Vizquel es otro otro de esos peloteros que o sea que fue ejemplo dentro y fuera del terreno pues me entiendes exacto exacto y que todavía sigue siéndolo sí sigue siendo correcto este y para mí eso eso es importante pues me entiendes que todavía este con sus números sus años de que jugó en grandes ligas en todos lados este todavía esté enseñando eso hay que agradecerlo claro claro es importantísimo es un es un valor incalculable que tiene que tiene Venezuela de verdad y que tiene Latinoamérica porque no solamente Venezuela es correcto Marvisquel un jugador de Latinoamérica prácticamente no solamente o sea no solamente de Venezuela dime un asunto Tony ¿cómo se maneja tu papá con el béisbol en el sentido de que él prefiere mantenerse tranquilo o siempre lo invitan a charla ese tipo de cosas no sé explícame él 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 es el tipo él es el tipo de persona de por lo menos él no le gusta su liga de invierno él es uno de los primeros que está con el Caracas de hitting coach este y tú lo ves o sea tú lo ves como un niñito esperando ese día nada más para irse para Caracas este incorporarse y estar trabajando y y se va temprano para el bueno él vive su su vida como como la jugó pues entiendes se va temprano para el estadio es uno de los que sale más tarde o sea ese tipo de pelotero pues de coach no pelotero coach entiende y después después que termina la liga él se va este bien sea para la casa y es lo que le gusta mantenerse bueno claro él le gusta enseñar mucho eso cualquier niñito cualquier persona que le diga mira vamos a vamos a trabajar encantado de la vida ese se va tranquilamente pero siempre lo que más lo que más le encanta a él es la pesca estar en su finca eso es lo que lo que él disfruta al máximo de verdad este como se llama en su tiempo en su tiempo libre pues me entiende aparte de béisbol pero de enseñanza siempre siempre está siempre está este siempre está enseñando está tranquilo sí siempre está enseñando siempre está esperando que tú le digas mira anda anda un momentico para este sitio para ayudar a un niño y el encantado el encantado de la bielba él no tiene ningún problema con eso eso es eso es bien 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 interesante bien bien importante y qué bueno que él se lo disfruta qué bueno que él se lo disfruta eso es bien bien interesante bueno mira Tony para ir concluyendo pues ya tenemos ya bastante tiempo ya tenemos casi una hora y veinte aproximadamente no quiero no quiero abusar de tu tiempo a las personas que se interesan recuerda recuerden señores que ya entró tarde veo que hay alguna pregunta ahí que da tu opinión sobre Galarraga ya de eso hablamos un poquito atrás quizá hay personas que van tú sabes que van sintonizando un poquito tarde este video lo subimos mañana a nuestro canal de YouTube Béisbol perdón MLB Deportes y bueno ahí van a poder ver más detalles pero precisamente esa gente que van a ver el video que quizá no lo están viendo hoy el día Tony y que se tienen sus hijos o ellos mismos que quizás se interesan por ir a jugar béisbol cómo pueden acercarse a tu academia dónde está ubicada exactamente y en qué horario yo estoy ubicado en lechería estoy ubicado en horario de de diez y media en adelante diez y media a una y media este y bueno este ahí en ese estado en su átivo en ese caso pero bueno pero como te digo hay mucha academia por todos lados este academia bueno en cada estadio que hay aquí bueno yo creo que hay dos o tres academias nunca falla eso pero bueno pero ahí está ahí estamos a la orden este nosotros yo estoy con Estito Rialba que jugó también Grandes Ligas con Atlanta este nosotros dos estamos estamos este como se llama el frente de la academia y bueno y de verdad nosotros como se llama tengo orgullo con quien tú estás me dijiste Estito Rialba ok ok es una gran delegación ok ok este bueno de verdad que nosotros disfrutamos lo que hacemos porque estamos ahí con los chamaquitos este estamos en la práctica estamos normalmente o sea desde que empieza la práctica hasta que termina estamos enseñando estamos igual que los que trabajan con nosotros pues me entiendes que bueno no es que andamos no es que andamos sentados en una oficina no no trabajando en el terreno si en el terreno con los chamacos a propósito de eso mensaje Tony para esos jóvenes que desean jugar béisbol que a veces creen que es imposible y que obviamente quieren conocer sobre el mismo si bueno uno de los de los mensajes que este que me gusta dar a mi es por lo menos que tengan mucha humildad los muchachos hoy en día de verdad este pienso que esa parte a veces este lo rápido que va el béisbol pienso yo como van las cosas hoy en día este hay muchos niños que tienen una visión diferente al béisbol entiende yo pienso que tenemos que mantenernos humildes este ni ir tan rápido ni quedarnos atrás me entiende pero siempre enfocado en lo que quieres lograr en que que quieres tú cuál es tu objetivo en la vida que quieres tú ah te quieres jugar en la liga bueno vamos a ir puliendo herramienta por herramienta me entiende porque hay muchos chamaquitos que tienen la herramienta y de repente son conformistas entonces ahí se quedan me entiende ahí se quedan entonces cuando tú vienes a ver cuando tú eres conformista el que está el que está detrás de ti ese está batallando ese está queriendo mal y cuando vienes a ver te quedas en el camino ese es el que va a llegar correcto en esa parte tenemos que ser humildes tenemos que ser humildes porque este aprovechar aprovechar ese don que Dios nos dio pues me entiende este claro claro que sí por ciento eso es lo lo que yo veo hoy en día porque si es de dar consejos bueno tenemos varios consejos pero bueno ese para mí es importante pues me entiende porque veo sí veo que muchos se quedan en el camino por eso y lo que hablamos y como hablamos ahorita ah te dieron cuatro millones cinco millones ya yo hice mi vida pero hasta ahí se queda me entiende o sea no no pierden pierden el amor entonces bueno esa es la parte la parte difícil de los niños hoy en día para mí entiende y hay otra cosa también importante que ellos tienen que ver que que hay mucho talento hay mucho talento claro no nos podemos dar por vencidos entiende tenemos que seguir trabajando y el trabajo fuerte sí fuerte sí tenemos que seguir claro pero uno va llevando a los niños depende de la edad pues me entiende yo no le voy a a su ritmo a su ritmo que la edad exige sí pero entonces muchos quieren ir muy rápido no papá eso no es así me entiende este porque te vas a encontrar con gente que tiene más talento me entiende tú a los 13 años tú no te vas a enfrentar con un chavaco de 15, 16 años porque sabes que estás muy adelantado me entiende ellos pasaron por lo que tú pasaste a los 13 años entonces son cosas que los niños tienen que ver entienden no que mira ya yo hice no no este este no es ni un paso lo que le viene claro no eso es así eso es así bueno pues Tony gracias gracias por estar con nosotros gracias por dedicar parte de tu tiempo de verdad infinitas gracias gracias a Dios por tenerte con nosotros acá en esta noche de este jueves espero que tenga una feliz noche y muchas bendiciones para ti para los tuyos y te reitero mi agradecimiento estamos a tu orden muchas gracias muchas gracias y ya tú sabes somos tuyos nosotros tienes un amigo y ya tú sabes siempre a tu orden gracias una vez más hermano un gran abrazo hermano muchas gracias gracias por todo feliz noche hasta luego hasta luego feliz noche ok gracias hasta luego